Es imposible amarte Si no estás aquí conmigo No separa el tiempo y vida La huella misma y el destino Es imposible el beso Con labios desunidos La sed que ya me muerde Tu boca y yo suspiro Es imposible el fuego Que arde sin motivo Cuando las hojas se secan Es la hora del olvido Es imposible todo Tu cuerpo contra el mío El abrazo que en un mes Es un invierno frío Es imposible amarte Si no estás aquí conmigo No separa el tiempo y vida La huella misma y el destino Es imposible el beso Con labios desunidos La sed que ya me muerde Tu boca y un suspiro No separa el tiempo y el destino No separa el tiempo y el destino